Muy buenas soldadas y soldados, youtuberas y youtuberos, público general. Y en particular, acaba de terminar el live que hemos hecho en YouTube, de preguntas y respuestas, tenía que ser sobre eso, pero evidentemente la vuelta de los cuartos de final entre el Valencia y el Getafe ha centrado gran parte del live. Bueno, como amante del deporte, quiero hacer una reflexión. No es bonito lo que se ha vivido hoy en Mestalla. La euforia y el partido este típico copero que tanto emociona, está muy bien, pero deja un mal sabor de boca. Es una vergüenza lo que ha pasado antes del partido, durante el partido y al final del partido. Antes del partido, y voy a intentar ser lo más objetivo posible, sabéis que he sido 24 años socio del Valencia Club de Fútbol, pero voy a intentar ser lo más objetivo del mundo. Primero, el Getafe tiene su forma de jugar al fútbol, y eso no le convierte ni en unos asesinos, ni en unos haters del fútbol. El Getafe tiene su forma de jugar al fútbol, y es tan lícita como otras. Muchas veces, aquí dando datos, en diciembre, más o menos, di el dato, que el Getafe era el equipo de Europa que más faltas cometía, o el segundo que más. Evidentemente es un equipo duro, pero es que eso en el fútbol ha existido toda la vida. Habiendo hecho esta defensa del Getafe, y de su tipo de fútbol, que no va con mi estilo, de lo que a mí me gusta, el Valencia Club de Fútbol hace una estrategia de comunicación más vieja que la tierra, que es llorar diciendo realidades, pero llorar públicamente sobre a ver si permite el árbitro el juego duro, a ver si tal, a ver si pascual, etc. Esta estrategia, que es muy típica entre esta guerra que hay entre Madrid y Barcelona siempre, que a mí particularmente me da asco. Usar a los medios de comunicación para mandar ese mensaje para que llegue a una persona, en este caso a Javier Estrada Fernández, que es el que tenía que evitar el partido de vuelta. Pero bueno, es una estrategia que también se usa. El Getafe juega su fútbol, y el Valencia tenía que hacer esta estrategia. ¿Es justificable lo del Getafe? Sí, es fútbol. ¿Es justificable lo del Valencia? Sí, es fútbol. Esto antes del partido. ¿Qué ocurre? Que al Getafe, que al Valencia les cuece la supuesta dureza del Getafe. Y al Getafe les cuece las palabras que han dicho públicamente el Valencia Club de Fútbol, sobre todo Marcelino y algunos jugadores. Entonces, un partido de fútbol no dura 90 minutos, y más una eliminatoria. Eso es lo primero que hay que decir. Un partido de fútbol dura una eliminatoria, 180 minutos, y tiene sus pre-sucesos y sus post-sucesos. En este caso, ¿qué ha pasado durante el partido? Lo más sorprendente. Primer minuto, gol del Getafe. Yo creo que ahí han empezado los errores. ¿Por qué? Porque era una imagen que nadie se esperaba, más que una imagen, un contexto de partido que nadie se esperaba, y evidentemente el Valencia tenía que echar mano de garra, casta, coraje y calidad. ¿Cómo así ha sido? Pero claro, como árbitro que he sido muchos años, yo me imagino que Javier Estrada Fernández, que ya habrá pitado algún partido este año al Getafe, sabe lo que es el Getafe. Y eso también existe en el mundo del fútbol. Los árbitros hablan entre ellos. Los árbitros conocen a los jugadores. Y muchas veces se sabe que al 4 de este equipo, al 5 de este o al 8 de este, fulanito de tal no le aguanta, y que como le diga algo le va a sacar tarjeta. Y al Getafe se está generando una mala fama dentro del colectivo arbitral y de los equipos contra los que se enfrenta. Y ahí, Bordalás, su entrenador, tiene que hacer una reflexión. Pero bueno. El árbitro, a los 33 minutos, más o menos, hablo de memoria, llevaba ya mostradas 3 tarjetas al Getafe, de las cuales, las 3 eran. Lo que sorprende es que normalmente los árbitros, hasta el minuto 30, 31, 32, los vemos en las apuestas, normalmente no sacan tarjetas, los vemos en las apuestas, lo digo por esta apuesta de ¿habrá tarjeta antes del minuto 32, minuto 30, minuto 33, más o menos? Sí, no. Pues, en este caso, el árbitro venía sabiendo que Mestalla es un campo muy caliente, que la afición es muy pasional para lo bueno y para lo malo, porque eso precisamente muchas veces ha perjudicado al equipo, pero, y otras veces la ha llevado en volandas. Pero el árbitro sabía que venía a una guerra. Situación que el árbitro se imaginaba, que el Valencia se ponga 3-0, o 4-0, y tenga el partido calmado, que es lo que cualquier árbitro desea. Pero no ha sido así. Javier Estrada Fernández ha tenido un partido muy, muy conflictivo, muy conflictivo y muy difícil, y para mí particularmente lo ha sacado adelante, lo ha sacado adelante bien. Podemos discutir la segunda amarilla, podemos discutirla, de la expulsión, de Yené. Podemos discutirla. Si es o no es, o si Santi Mina saca el pie para que le golpen, o si es para una segunda amarilla o no. Podemos discutir todo eso. De acuerdo. Por cierto, podéis dejar vuestros comentarios aquí abajo, sobre esa jugada en concreto. Pero evidentemente, la reflexión que tiene que hacer el Getafe va mucho más allá de eso. es que hemos hecho mal para perder una eliminatoria que en el minuto uno la teníamos ganada, no hemos jugado al fútbol, no hemos hecho nada, solamente nos hemos defendido, y solamente nos hemos dedicado a destruir. Y seguramente, igual que le pasó a Emery en su día con la eliminatoria ya tan conocida del Barcelona contra Paris Saint-Germain, esta eliminatoria la pierde Bordalás. O sea, es como muchas veces digo del Betis, el Betis tiene un sistema de juego, yo adoro ese sistema de juego, de aquí que se tiene, adoro ese fútbol, la poesía en el fútbol, pero no se puede caer en ser un talibán de tu idea. A veces tienes que tener otras ideas. No puedes. Los extremos, llevar tus razonamientos al extremo, te convierte en un extremista. Ideológico. Y Quique Setién, por ejemplo, se está convirtiendo, y eso hace que a veces el Betis haga partidazos auténticos, y a veces haga ridículos espantosos. Y al Getafe le pasa lo mismo. Y la bomba del Getafe tenía que estallar un día. Y ha sido en un partido copero bronco y típico de toda la vida. Después, evidentemente, durante el partido han ido corriendo circunstancias que, bueno, son más bonitas o menos, pero como yo siempre digo, son 22 hombres que están en un campo, están a 180 pulsaciones, y hay que entender ciertas reacciones. ¿Vale? Eso primero. Segundo. Vamos a sacar unas declaraciones un momento. Jorge Molina al final del partido ha hecho unas declaraciones que muchas veces es muy criticadas estas entrevistas a pie de campo, ¿no? Porque el jugador está caliente. Y Jorge Molina ha hecho unas declaraciones feas. Feas. Pero muchas veces las sanciones y todo eso van para el que habla. Y Jorge Molina al final ha expresado un calentón y punto. Y a Jorge Molina en este caso hay que disculparle. Ha dicho, se pasa en la semana llorando literalmente y al final da resultados. Repito, el Getafe tiene que hacer autocrítica. Lo que el Valencia ha hecho prepartido está muy mal. pero digamos que está aceptado. El Getafe yo seguro estoy convencido que la entidad madrileña en las próximas días seguro que hace autocrítica. Estoy convencido. Otros clubes a lo mejor no lo harían pero estoy convencido que el Getafe sí. Pero es que además esto ha ido más lejos. O sea, por ejemplo, el fútbol español aquí también se ha mojado. Por ejemplo, Marc Rosas ha dicho, ha criticado a Jorge Molina en Twitter porque ha dicho no has dado un pase a dos metros en tu vida. ¿Vale? Por ejemplo, Marc Rosas ha dicho bastante lamentable que tu capitán se expresa así cuando tuvo la acción del 2-2 solo en el minuto 95 y tu equipo no quiso jugar perdiendo tiempo todo el segundo tiempo. Que ahí también viene gran parte de la culpa. Siete minutos de descuento por eso. Uno puede estar de acuerdo o no con esto. ¿Vale? Después ahí se ha enganchado también que si Dani Pacheco que si Iván Alejo bueno, se ha metido ahí una historia entre unos y otros que que bueno la frase textual de Jorge Molina es si digo mis pensamientos me cae lo que no está escrito se pasa la semana llorando y da resultado amarilla amarilla y uno expulsado Getafe somos poca gente y parece que molestamos ¿Vale? Esas son las declaraciones tal cual pero ya digo después Marc Rosas ha dicho a eso me dedico trabajo en la televisión donde opino y también aquí en Twitter a diferencia de ti yo pienso que eres un buen jugador otra cosa es la educación o el aceptar opiniones pero ya digo es una cosa a lo cual Jorge Molina ¿Vale? por cierto ha contestado es mucho más fácil hablar del minuto 95 sentado en el sofá ¿Verdad? A mí sí que me parece lamentable que habiendo sido futbolista hagas esos comentarios para ganarte unos me gustas y unos seguidores más bueno esto evidentemente embrutece un poco el fútbol español y que y que estén ahí con las redes sociales es el peligro que muchas veces tienen las redes sociales pero ya al margen de esto lo que ha pasado al final del partido es tremendamente lamentable muchos tenemos en la memoria en la retina guardada esa pelea con David Navarro Burdiso creo que era el día que Farinós creo que se puso de portero con el Inter de Milán en un Valencia Inter de Milán aquí ¿Vale? que también fue algo bastante triste y lamentable pero evidentemente el acta del árbitro refleja lo que al bueno de Estrada Fernández le ha dado tiempo de ver por ejemplo Bruno González Cabrera una vez finalizado el partido se encara con el dorsal número 11 del Valencia Club de Fútbol Moukhtar Diakaví que acaba de entrar al terreno de juego cogiéndole del cuello y golpeándole tuvo que ser separado por varios jugadores siendo posteriormente expulsado Moukhtar Diakaví ¿Vale? lo leo así y así enlazamos una vez finalizado el partido entró dentro del terreno del juego encarándose con el dorsal número 4 del Getafe Bruno González Cabrera a la vez que le cogía por el cuello y le golpeaba tuvo que ser separado por varios jugadores siendo posteriormente expulsado también Damián este chico de verdad Damián cuidado es tan bueno en el campo como una vez finalizado el partido y entrando al túnel de vestuarios da un codazo a un miembro del Valencia Club de Fútbol que vestía ropa de club y justo después de él golpea en el rostro a otro miembro diferente posteriormente dentro del túnel ¿Vale? se dirigió a mi asistente número 1 mientras le golpeaba con su dedo índice en el pecho de manera reiterada y amenazándole en los siguientes términos eres un cagón este tío no debería jugar más en toda la temporada este tío no debería jugar más en toda la temporada Dicho esto Jaime Mata una vez finalizado el partido y dentro del túnel de vestuarios se dirige a mi asistente número 1 en los siguientes términos Vaya vergüenza de arbitraje en repetidas ocasiones Después además hay un miembro del Valencia Ismael Fernández Rodríguez que es expulsado por dirigirse al banquillo adversario tras la consecución de un gol de manera provocativa y respetuosa y decirles toma joderos en repetidas ocasiones Es lamentable lamentable todo esto y repito un tío como Damián no puede volver a pisar un terreno de fútbol no puede pisar un terreno de fútbol y lo digo así de claro durante toda la temporada pero vamos a ver si aprendemos algo también Marcelino el Getafe tiene su forma de jugar y se la respetas no te pones a llorar como un niño para conseguir ciertos objetivos que el único que sabemos que no sabemos si los has conseguido o no el único que podría decir esto es Estrada Fernández ¿vale? pero después la tangana del final vamos ha sido tremenda jugadores del Getafe pegando pegando a miembros de seguridad y a policías nacionales o sea lo de Garay y Paulista que un lance del fútbol hace que dos jugadores del mismo equipo se choquen y Paulista ensagrentado completamente ahora estoy leyendo literalmente Chichizola soltando puñetazos con un miembro de seguridad el portero del Getafe o sea que sería para que la propia empresa de seguridad igual hiciera algo pero bueno después estoy leyendo directamente de los compañeros de marca y de superdeporte la tensión fue tanta que varios miembros de la policía nacional tuvieron que acudir a tomar el túnel de vestuarios cuando los jugadores se habían entrado en ellos se ha visto empujones a miembros de la policía nacional seguro que estos valientes de corto vistieran de blanco o de azul me da lo mismo y voy a hacer un poco de demagogia lo reconozco multimillonarios ellos seguro que no tienen cojones a un policía nacional en la calle a empujarle también es verdad que en la calle normalmente no estás a 180 pulsaciones pero el caldo de cultivo que tenía este partido era muy peligroso campo muy caliente lo digo siempre Mestalla es un campo muy caliente lo he dicho antes para lo bueno y para lo malo y a veces beneficia al Valencia y a veces perjudica propiamente al Valencia tanto calor pero evidentemente este partido era un dardo envenenado al fútbol español repito estas imágenes se van a ver en todo el mundo jugadores del Getafe golpeando a miembros de seguridad esto lo vemos de Argentina o de Brasil y que pensamos seamos sinceros pongámonos la mano en el corazón tercer mundistas esto aquí no pasa la Real Federación Española de Fútbol presidida por Rubiales tiene una oportunidad única para dar ejemplo para que esto no vuelva a suceder que terminará volviendo a suceder pero esto es una vergüenza auténtica vergüenza auténtica que no debe volver a pasar sin más y como aficionado al deporte y aunque este es un canal de apuestas deportivas insisto a veces hay que dejar de defender lo indefendible y repito Marcelino y el Valencia como institución muy mal aunque parte de razón llevan el Getafe tiene que hacer reflexión no por el fútbol que hace sino por las cosas que ha hecho mal durante el partido repito cada uno juega al fútbol como quiere como puede o como sabe y ya está pero lo que ha hecho mal durante el partido el Getafe ha sido mucho y repito simplemente la nueva Real Federación Española de Fútbol tiene una patata caliente muy importante dar ejemplo vale ante una cosa así y repito Damián Nicolás Suárez Suárez no sé no sé la sanción que le debería caer pero evidentemente la redacción del acta la recordamos una vez finalizado el partido y entrando al túnel de Estorios da un codazo a un miembro del Valencia que vestía ropa del club y justo después golpea en el rostro a otro miembro diferente posteriormente dentro del túnel se dirigió a mi existente mientras le golpeaba con su dedo índice en el pecho de manera reiterada y amenazándole en los siguientes términos eres un cagón hay cosas que dentro de un calentón se entienden hay otras cosas que es de auténticos barrioajeros a partir de ahí que la federación decida las sanciones a cada uno por cierto quiero dar la enhorabuena al Getafe por la eliminatoria que hizo en el partido de ida y por haber plantado cara a su estilo de su forma a su forma en el Mestalla quiero dar la enhorabuena al Valencia por no bajar nunca los brazos sobre todo a Rodrigo que necesitaba algo así como este hat-trick y lo dicho esperemos que se hable y con justicia de la vergüenza de Mestalla no por el campo sino de lo que ha pasado esta noche en Mestalla un fuerte abrazo y hasta ahora que se hable